El chaco salateño, enseñan que aquí vienan el monte, que hagan una carrera de espacios de tierra, que son para que la vallan a paixarada, todas las putas arriba. ¡Viene la chaco! ¡Viene la chaco! ¡Viene la chaco! Están los Fox 1, que las arpejas, las caídas. Ahí en el ritmo ya por la Ayанные las en la ¡Denidia! ¡Denidia por los heros! ¡Denidia por el amado! ¡Denidia por el alambre! ¡Denidia por el amado! ¡Denidia por el amado! ¡Denidia por el amado! Gracias.